La feria se está realizando en la Plaza Mayor. Tenemos una gran cantidad de actividades culturales que sobrepasan las 60. Nos han visitado los booktubers Merli Chambi, Gianfranco Ereña, Kevin Zabaleta, que eran unas charlas muy motivadoras sobre la lectura, sobre la importancia de que en las bibliotecas y en los colegios se tenga el acercamiento hacia los libros. También nos acompañó el premio Copé del año 2008, Pedro Arte Valdivia, que presentó su Relampo Inmóvil. Nos está llegando el día de hoy el autor Aldo Bartra, que es especialista en temas de espacio, en temas que tienen que ver con la importancia también de aprender a leer y a construir una nueva cultura a través de la ciencia. También tenemos la presencia de autores que trabajan en la literatura del rock, la literatura infantil. Hemos tenido muchos talleres de motivación a lectura. Y bien chiquito, que la verdad está teniendo muy buena acogida aquí en nuestra ciudad. ¿Y cómo pueden saber las personas que están directamente en Ayacucho, también un poquito más acerca de las actividades? ¿Ustedes tienen quizás una página web, tienen una página de Facebook, donde las personas puedan enterarse en qué horarios específicamente son estas actividades y puedan asistir también? Nuestras actividades son de 5 de la tarde a 9 de la noche, todos los días de lunes a jueves, y los fines de semana también son de mañana. Nuestra página del Facebook es Filay, la letra F-I-L-A-Y, que son las iniciales de la Peri Internacional del Libro de Ayacucho. Ahí se están todas las actividades, digamos, día a día. ¿Y cuántas editoriales están presentes en esta edición? En total tenemos casi 40 expositores. Estamos precisamente en una campaña desde Lima para activar todo el mecanismo para ir en contra de los libros piratas. Los libros piratas dañan la imagen de una construcción de un país que quiere tener valores. Un libro pirata le impide la posibilidad a un distribuidor, a un editor y a un autor de conseguir su desarrollo. Es como que a un panadero fuera yo y le robase un kilo de pan todos los días. Es como si una persona que se encarga de vender un electrodoméstico, producirlo, le roban sus horas hombres. Eso es lo que hace la industria pirata con respecto al libro. Dañarlo en todo su proceso, en todos los estamentos. Y por otro lado, los libros piratas adolecen de una calidad. No están hechos con pulcritud. Siempre encuentra uno detalles, hojas que se deshojan. Y definitivamente son libros hechos para la hoguera. Para que puedan tener en cuenta esto, pues definitivamente, si uno quiere también de todas maneras contribuir con el país y pues los distintos impuestos que también se pagan, también tiene que siempre, al igual como pides la boleta, como pides la factura, también pues en este caso con los distintos libros poder comprar. Además definitivamente la calidad, esa gratuita también siempre puede comparar, ¿verdad? Porque también pues se preocupan los distintos escritores, las distintas editoriales también. En todos estos stands tenemos las novedades que siempre hacen las editoriales, ¿no? Están aquí los últimos libros que se presentaron en la Feria Internacional del Libro de Lima. Por ejemplo, Los Genios de Jaime Bello. Por ejemplo, Cien Cuyas de Gustavo Rodríguez. Otras novedades precisas para esta feria tenemos Nora de José Arrieta y de Víctor Tipe, que tienen que ver con... Tenemos ahí las novedades. Que hay una muy interesante que se desarrolló el día de ayer. Fue sobre la vida de Augusto Alatorre, la primera esposa de María Guzmán, titulada Nora, que causó mucho interés en la población mayacuchera. Un poquito más con el representante también de la Feria del Libro en Ayacucho. Ya estamos nuevamente conectados. Nos estabas... Hola, buenas. ¿No la odio ustedes? Ahora sí, ahora sí. Dígame, por favor. Listo. Entonces, antes de irnos a la pausa también, estábamos conversando un poquito más y nos estaba comentando de las distintas novedades que también y cuáles son los precios y que es bastante accesible también poder acercarnos a la misma Feria del Libro en Ayacucho y también comprar los libros originales. Sí, conversábamos antes sobre el tema de la piratería, que estábamos en una lucha confrontacional, que eso definitivamente hace daño a la población, hace daño en todos los sentidos. Y, por otro lado, en las Ferias del Libro siempre están las ofertas. Siempre tenemos esta posibilidad de encontrar libros 3x2, al 20%, al 30%. Esto es lo bonito de estas activaciones que se hacen y que puede uno encontrar el libro deseado en todo un circuito completo de diversos stands. Las novedades, como decíamos antes, los libros que tienen que ver con la propia identidad, en este caso de Ayacucho, a través de editoriales como... Perdón, a través de instituciones como la Asociación de Escritores de Ayacucho, que reúne a varios autores. Entonces, sí es muy importante el desarrollo durante estos 17 días para tener esas diversas posibilidades, tanto de adquirir un libro que a uno le guste, encontrar libros con precios económicos y también, por qué no, encontrar alguna novedad que pueda ser de nuestro interés y que no lo teníamos mapeado. Claro que sí. Entonces, también, por favor, realice una invitación para que las personas puedan acercarse también, para que puedan vivir esta experiencia y, en especial, también para que puedan comprar los libros originales y aprovechando que en la Feria de Libros de Ayacucho también tienen distintos descuentos, justamente tienen precios de feria. Sí, invitamos a toda la comunidad huancaina, fincada aquí en Ayacucho, que son parte también de nosotros, de nuestra identidad. Tenemos muchos vasos comunicantes entre nosotros y las ferias los esperan en la Plaza Mayor de Huamanga hasta el día 5 de noviembre. Hay sorpresas, hay novedades, siempre hay presentaciones de libros, tenemos ambientaciones al aire libre y también ambientaciones en el teatro municipal. Los esperamos con mucho cariño hasta el 5 de noviembre. Claro que sí, muchas gracias, entonces, por haberse conectado con nosotros. En otra oportunidad nos vamos a estar reencontrando. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, estuvo conversando con nosotros Willy del Pozo, quien es representante de esta edición de la Feria de Libros en Ayacucho. Ustedes también pueden visitarlos. Ya saben que están en la Plaza Mayor, es un lugar bastante céntrico, bastante fácil también de poder acceder, de poder llegar y también comprar los libros que puedan ser de su preferencia con los súper descuentos.